Martín, Alejandro, lo escuchamos. Omar, bueno, miren, estamos en el Palacio de los Deportes. Bueno, aquí hay una cantidad importante de motovehículos, de motocicletas. Esto es dentro del Palacio, que están, por supuesto, en calidad de secuestros por diferentes tipos de infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. En las afueras hay vehículos también, es decir, automóviles, camionetas. Pero durante el fin de semana, Omar, nosotros también estuvimos en, miren lo que es, en la Astenia, en el depósito de la Policía Vial, en donde, en ese sector, que hemos podido tomar algunas imágenes con el dron, hay aproximadamente 17.500 motocicletas. 17.500 motocicletas. Y había ya apiladas algunas de ellas, son exactamente 484 motocicletas que estaban pronto a pasar a compactación. De hecho, la compactación se lleva en el mismo lugar del, se lleva adelante al mismo lugar del depósito. Estaban esperando simplemente, bueno, que las máquinas compactadoras lleguen al lugar, es por eso que ya me decían, no podían recibir más vehículos secuestrados en el depósito de la Astenia, porque necesitaban dejar un espacio para que ingresen las máquinas compactadoras y comiencen, bueno, con la tarea para la cual fueron diseñadas, ¿no? Y entonces, el resto de los vehículos secuestrados por la Policía Vial por algún tipo de infracción, sobre todo motocicletas, en capital o en alrededores eran traídos o aquí o al depósito de la Policía Vial, que está acá muy cerca en la Avenida Gobernador del Campo, a muy pocos metros del cruce con la autopista Circunvalación. Y bueno, como ustedes verán, bueno, aquí en el Palacio de los Deportes, de acuerdo a las imágenes también que les estamos mostrando, bueno, también hay ya un cupo que está ocupado, yo diría un 90% por lo que estamos viendo, solamente de motocicletas. Y la otra pregunta que uno se hace, Omar, ¿cuándo volverá a funcionar el Palacio de los Deportes, tal cual uno lo conocía antes, ¿no? Desde hace varios años, el techo está notablemente, bueno, deteriorado y hoy su uso está destinado, bueno, como un depósito de vehículos secuestrados por la Policía Vial. Pero bueno, ahí hay dos temas para tratar. La cantidad de vehículos, Omar, 17.500 en la Azteña. Y bueno, ahora nos damos con esta imagen desde el Palacio de los Deportes también. Bien, y hace minutos Fabián Páez mostraba el accidente en Avenida Elena 200. Recién mostramos también el accidente de un vehículo, no, esto tiene que ver, se cayó un árbol ahí en Buenos Aires, pero también un accidente durante la madrugada en Buenos Aires. Y esta madrugada tenemos oportunidad de ver la cantidad de accidentes que se dieron en todo el territorio nacional. Y coincidentemente hoy el artículo del diario La Gaceta, en Informaciones Generales, habla de esta situación. Que después de la pandemia, ¿qué ha sucedido, Ariel Gustavo? Bueno, aumentan los accidentes. En Tucumán fueron dos años en los que el número de accidentes bajó considerablemente. Recordamos el 2020 con un confinamiento que duró varios meses y que hizo que los valores de los accidentes cayeran prácticamente a cero. Y un 2021 en el que la actividad fue retomándose paulatinamente también. Este 2022, de acuerdo a las estadísticas que están manejando en el Hospital Padilla, ya lo ha reflejado en más de una oportunidad desde las puertas de la guardia del Hospital Padilla, Fabián Páez, con sus habituales informes del comienzo de semana, las cifras están indicando que este año no va a ser nada bueno para Tucumán en materia de accidentología. Y volviendo a las imágenes de la astenia, Ricardo Cerda, Ariel, ¿recuerda el justificativo que daban los propietarios de las motos? Que preferían dejar las motos por el valor de la multa. Es más barato comprar otra moto nueva en cuotas que pagar la multa de contado como hay que pagarla para sacar la moto de ella. Bueno, ahora esto no se podría transformar, primero en la limpieza, ¿no? Primero y principal. Y la otra, hacer dinero de esto, ¿qué no tiene un valor la chatarra? Sí, sí, sí. Sí, porque uno recorre. A ver, tenemos la astenia, recién mostrado lo que era el Palacio de los Deportes. Si Martín, cuando regrese a la zona del centro, va a pasar por calle San Martín, unidad de orden público, primera, a partir de el Consejo Deliberante hasta Virgen de la Merced, la cantidad de vehículos, espero que no haya tanto como pudimos ver la semana pasada. Calle Buenos Aires, seccional segunda, donde habitualmente podemos observar la cantidad de vehículos. Muñecas, seccional quinta de policía. No se podría dar algún tipo de utilidad, porque esto también, además de la imagen, se podrían producir algunos fondos, al menos para la compra de combustible, algo. Claro, lo que ocurre es que hay de por medio un proceso judicial, ¿no? En el caso de las multas, bueno, un proceso administrativo, tiene que intervenir a la justicia para ordenar que se pueda disponer libremente de bienes que son abandonados en el lugar, pero son abandonados de hecho, no de manera formal, no hay una renuncia formal al vehículo, entonces sigue teniendo un propietario que tiene la potestad de reclamarlo, aunque no lo haga. Y en el caso de los vehículos que están en comisarías, ahí la situación es todavía más compleja, porque hay seguramente un siniestro que ha provocado el secuestro, y en ese caso ya interviene la justicia penal. Bien, muchas gracias.